Hola, soy Jennifer, estoy a punto de recibirme de traductora y desde la experiencia maravillosa que he tenido con la ACME de la mano de Delfina, quería recomendarla al 100% porque como traductores autónomos no basta solamente con tener la educación y los conocimientos necesarios para ejercer la profesión, sino que es igual de importante saber vendernos nuestros servicios y posicionarnos en el mercado. El ACME te da las herramientas necesarias para lograrlo y lo mejor es que es súper personalizada así que se ajusta a estos objetivos, es un proceso muy enriquecedor y Delfina es una guía impresionante primero por todo lo que sabe, es una persona que sabe mucho y se nota y segundo porque está muy comprometida a que aprendas, a que le saques el jugo a esta capacitación y que si bien dura un mes, ella quiere que estas enseñanzas las sepas aplicar en cualquier momento de tu carrera y funciona y sabe qué ejercicios darte, qué preguntas hacerte y qué botones tocar para desatar todo tu potencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!